Y en baloncesto el igualatorio Estela Cantabria arrasó al grupo Santiago Tomoción en la Albericia. Los cántabros pueden mirar así hacia arriba después de un encuentro en el que los de Rafa Pueyo no encontraron prácticamente oposición y que fueron ganando desde los primeros minutos. En el descanso ya ganaban por 42 a 33 y el resultado final 88 a 59 da idea de la diferencia entre los cántabros y los burgaleses. En cuanto a la Gallofa también se impuso ampliamente a Lordicia por 87 a 75, tercera victoria de los de Benjamín Santos que se decidió en la segunda parte. El Paz Pielagos ganó en Navarra y al Gimnásticas por Café perdió contra el Ulacia a domicilio.